¿Qué tal amigos de la jungla paranormal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de un objeto que tiene 800 años de antigüedad y fue considerado en su momento como la octava maravilla del mundo un objeto del cual con tan solo describir los datos independientemente de su historia no deja de sorprender incluso a los científicos que a la fecha lo han estudiado me refiero al Codex Gigas, mejor conocido como la Biblia del Diablo ¿De qué se trata este caso? Vamos a ir por partes, vamos a ir desglosando la información que hemos podido recopilar porque hay muchos datos que por sí solos no dejan de ser impresionantes en primer lugar, ¿qué es este objeto? físicamente se trata de un libro que pesa 75 kilos tiene más o menos 90 centímetros de altura, es decir casi un metro tiene 670 páginas y lo impresionante de esto, más allá de su estado físico es el contenido que tiene y la forma en que fue hecho a pesar de que tiene ya más de 800 años de antigüedad se desconoce qué químicos o qué se utilizó para que tenga hasta la fecha un excelente estado de conservación no es posible que los papiros que en ese entonces fueron usados tuvieran tal estado de conservación de no ser porque le hubieran puesto algún químico que en ese entonces se desconocía o al menos se cree que se desconocía actualmente el Codex Gigas está en un museo en Estocolmo, Suecia ha tenido más de 30 dueños a lo largo de la historia y se dice que hay una maldición que pesa sobre este libro maldito en los últimos años ya no se permite o ya no está en exhibición al público sin embargo hay varias copias digitales que se pueden ver a través de internet porque ya no se exhibe al público debido a la gran cantidad de fotografías y al estado por el cual se encuentra recordemos que tiene 800 años de que fue creado este código o libro del diablo otro dato revelador es que el Codex tiene diversos capítulos y temas que no tienen nada que ver entre sí tiene prácticamente el 80% de la Biblia está transcrita la Biblia aquí en este libro tiene tratados sobre plantas una lista necrológica de las personas que fallecieron en la entonces República Checa obras medicinales, trabajos de historiadores en fin temas que no tienen nada que ver incluyendo una espeluznante imagen del diablo y un código en un idioma extraño que nadie ha podido descubrir hasta el momento y se dice que es un conjuro maligno también tiene encantamientos mágicos y tratados de brujería en fin un collage que hasta ahora ningún científico ha logrado descubrir qué relación tendría una cosa entre sí científicos de la Universidad de Cambridge lo han catalogado como el objeto independientemente de que es un libro como el objeto más increíble más fabuloso, más espeluznante que han encontrado en los últimos años o mejor dicho en los últimos siglos tanto por la composición física de este libro como por el contenido en cuanto a los textos y además algo muy importante, algo sorprendente es que los propios científicos que en los últimos años han analizado el Codex GIGAS incluyendo algunos grafólogos mencionan que todo el libro fue escrito directo en tres días ¿a qué me refiero con esto? que cuando se inició la tinta que fue utilizada es exactamente la misma desde el inicio hasta el final pero recordemos que este libro mide casi un metro de altura tiene 674 páginas y de acuerdo a estudios matemáticos para que una misma persona hubiera escrito el libro del principio hasta el final tendría que haber utilizado 8000 horas es decir, tres años consecutivos escribiendo las 24 horas día y noche sin parar los científicos también hicieron una cuenta si la persona que lo escribió hubiera elaborado 12 horas diarias descansando otras 12 que aún así es algo increíble hubiera tardado 6 años sin embargo, como les decía los estudios hechos por científicos consideran que toda la tinta utilizada y la forma en que fue escrito fue hecho en no más de tres días y además los grafólogos al analizar el tipo de escritura se dan cuenta que no se denota ningún tipo de cansancio de principio a fin es decir, la persona que lo escribió desde el principio incluyendo el final lo escribió como si no estuviera cansado como si las letras no estuvieran de otro tipo de forma hay quienes mencionan que a lo mejor este texto fue escrito a lo largo de 30 años quizás sí por la misma persona pero en un lapso muy grande de tiempo sin embargo, no tiene lógica esta situación ya que los estudios y los análisis de la tinta confirman que ese tipo de material fue usado directamente y de forma consecutiva en tres días y si de por sí esto es extraordinario la historia de cómo fue creada es más extraordinaria aún ya que según se cuenta en el año de 1230 un monje estaba condenado a muerte lo iban a matar emparedado es decir, el castigo más fuerte que se hacía en esa época lo iban a poner en una pared y luego lo iban a enterrar vivo ahí en la misma pared esto por un pecado que nadie sabe hasta el momento qué fue lo que hizo sin embargo, en un momento de desesperación este monje le hizo un ofrecimiento a los dueños de este monasterio ya que les dijo que le permitieran escribir un código o un libro un libro sagrado en donde hablaría bien de ellos a cambio de que les perdonaran la vida sin embargo, los monjes le dijeron tantas cosas que tenía que escribir en el libro que sería imposible que lo realizara ya que le dieron como plazo 24 horas ellos le dieron todos los elementos necesarios ocas, la tinta, etc. y se fueron a lo largo de las 24 horas cuando ellos regresan ven con asombro que el libro el encargo estaba terminado un impresionante libro de 90 centímetros de altura más de 70 kilogramos de peso y cuando lo van ojeando ven horrorizados y al mismo tiempo asombrados como la letra perfecta y las ilustraciones perfectas adornaban esta publicación incluyendo un dibujo del diablo como lo pudo haber hecho este monje en 24 horas según cuenta la leyenda empezó a escribirlo y a lo largo de las siguientes 6 horas sintió tanto cansancio y se dio cuenta que no iba a terminar ni siquiera la décima parte de lo que le habían encargado que decidió hacer un pacto con el demonio hizo una invocación desesperada e increíblemente el demonio en ese momento se plasmó y le dijo que le iba a cumplir su deseo con tal de que salvara la vida pero a cambio tendría que incluir una imagen de él mismo en ese libro y fue así como al transcurrir las 24 horas el libro el impactante increíble libro Codex Giegas estaba terminado a partir de ese momento a lo largo de los siguientes meses el monasterio tuvo serios problemas económicos para salvar la economía que tenían muy deplorable decidieron vender este libro a otro convento cercano así estuvo pasando de manos en manos este Codex Giegas hasta que llegó a Estocolmo Suecia de hecho se cuenta que en al menos tres ocasiones tres guerras a lo largo de estos siglos hicieron que este objeto fuera robado incluso el Rey Rodolfo un coleccionista de objetos insólitos de objetos extraños en todas partes del mundo también tuvo este objeto en su colección y algo que también se cuenta que fue sorprendente o que puede considerarse como un suceso insólito o paranormal es que en una ocasión estaba el libro en un castillo hubo un incendio muy fuerte y una de las personas decidió aventarlo con tal de salvar este libro lo aventó por la ventana y a pesar de que cayó de varios metros de altura no le pasó absolutamente nada según se cuenta hay una maldición con relación a este libro ya que si lo lees o que si lo ves en ciertas horas puedes fallecer se cuenta que muchas personas han muerto a lo largo de la historia a lo largo de estos 800 años sin embargo no hay datos exactos que confirmen que a raíz de que vieron el libro hayan fallecido también se dice que varias páginas de este libro tenían veneno en lo que es las puntas tanto superiores como inferiores y de tal forma que cuando alguien lo leía cuando alguien volteaba el manuscrito en ese entonces se tenía la costumbre de con la saliva pasarle los dedos para pasar las hojas y entonces era el motivo por el cual de pronto algunas personas fallecían esto era aparentemente una forma de venganza del monje para las personas que lo leyeran principalmente los monjes que lo habían condenado a muerte obviamente la iglesia católica prohibió que la gente hablara de este libro de hecho en muchas ocasiones lo estuvo buscando para quemarlo para tenerlo en su poder y que nadie mencionara de las herejías y cosas de los encantamientos que vienen en este libro empezando por la famosa imagen de el demonio la cual le ha dado la vuelta al mundo y es por lo cual mucha gente se ha interesado el códex o biblia del diablo llegó a Estocolmo Suecia en 1749 y a partir de ese momento se han dado al menos dos siglos de estabilidad con relación al destino de este fabuloso libro ha salido en tres ocasiones de Suecia para dos importantes exhibiciones una de ellas en el museo metropolita en Nueva York Estados Unidos y en septiembre de 2007 regresó a su sitio de origen a Praga de la antigua Checoslovaquia donde estuvo un año en exhibición en el lugar en donde prácticamente fue creado y a lo largo de un año todos los checos y la gente de los alrededores pudo conocer este libro que sin duda es muy polémico muy interesante más allá de que si quieres creer en la leyenda de quién lo hizo cómo lo hizo o por qué ahí queda físicamente este objeto que no deja de ser extraordinario para los análisis de los científicos que en la actualidad consideran y es con lo que yo me quedo y es algo de lo que más me intriga con lo que ellos consideran que fue escrito de forma consecutiva por una misma persona es imposible obviamente claro está que una sola persona escriba o transcriba un texto de 674 páginas y no páginas normales como una libreta en la actualidad páginas del tamaño de prácticamente un metro es imposible que una sola persona lo haga además se ha analizado la transcripción de la biblia el 80% de la biblia ya que lo que son los fascículos del apocalipsis y unos más no han sido transcritos y lo sorprendente y lo increíble de esta parte es que no hay ni un solo error ya se ha analizado a lo largo de varios años por varios científicos y la transcripción que se hace de la biblia es perfecta ni un solo error prácticamente ninguna coma ninguna palabra y eso también es increíble porque tomando en cuenta que fue hecho esto en tres días pues no hay forma de que alguien no tenga un solo error en estas transcripciones hay otros textos que hasta la fecha no se ha podido descubrir lo que es hay conjuros mágicos como les decía tratados de plantas medicinales una lista necrológica de más de cuatro mil personas que fallecieron en determinado tiempo allá en Praga que sabe el motivo por el cual fueron transcritas estas cosas además si se supone que esto fue hecho en una celda en un monasterio en veinticuatro horas o pónganle ustedes que en una semana por qué o cómo pudo tener acceso a una lista de cuatro mil personas que habían fallecido tres o cuatro años atrás es algo en verdad sorprendente es uno de los grandes enigmas y misterios que hay en la actualidad y sin duda es un digno tema de estudio para las nuevas generaciones han transcurrido ya ocho siglos desde que el Codec Gigax fue creado y hasta el día de hoy no deja de ser algo muy interesante bien amigos este fue el tema de hoy sin duda un tema apasionante para los estudiosos de los temas más allá de lo paranormal yo diría de lo insólito de lo sorprendente esta Biblia la Biblia del Diablo como le llaman que tiene muchos aspectos a analizar por una parte físicamente cómo pudo ser creado por el otro la leyenda que narra la forma extraordinaria en cómo fue hecho y además por si fuera poco lo que contiene en su interior la información que hasta la fecha sigue siendo analizada ahí les dejo este tema les recomiendo si quieren saber más sobre la Biblia del Diablo hay algunas páginas en donde se menciona con todo lujo de detalle página por página el contenido de este libro próximamente estaré hablando de nuevos temas controversiales como este que acabamos de ver así que igual si tienes alguno en especial que quieras ver en las siguientes semanas te recomiendo que aquí en la caja de comentarios escribas el tema que te gustaría obviamente de índole paranormal de índole insólito o del tema ovni o leyendas mientras tanto te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho a que le des clic a la campanita y sobre todo a que le des me gusta a este video si es que ha sido digno de llamar tu atención que lo compartas en tus redes sociales y si quieres estar al tanto de lo que hago a través de las investigaciones que hago todos los días tanto en la península de Yucatán como en otros lugares te invito a que le des a que me sigas mejor dicho en mis redes sociales en Facebook estoy como Jorge Moreno Misterios también tengo el Face del Museo Paranormal de Yucatán en Instagram y en Twitter tenemos Jorge Moreno MX muchas gracias Jungla Paranormal y nos vemos en el siguiente video que tal amigos como están yo soy el documentalista y esto es el Museo Paranormal de Jorge Moreno periodista e investigador paranormal los invito a que se unan a su canal de YouTube Jorge Moreno Misterios así es que ya lo saben únanse denle like y suscríbanse